Esta tercera cápsula sobre actos de investigación vamos a dividirla en tres puntos. Los nombres de las pruebas, las características de las pruebas, y lo que nosotros denominamos los nombres de las pruebas, las características de las pruebas y el camino de la prueba. Tres temas que vamos a ver poco a poco en distintas cápsulas. Primero, el que podemos decir que es muy importante son los nombres de las pruebas. No es lo mismo dato de prueba que medio de prueba. El dato de prueba es algo que leemos nosotros como lo hace el Ministerio Público. Sé que en el 316, fracción tercera, él hace un control de detención, imputación o solicita vinculación leyendo datos de prueba. Los medios de prueba se personalizan. El personalizarla significa que nosotros tenemos que ya no ofrecerlo como dato de prueba, sino como medio de prueba, porque lo vamos a personalizar. ¿Quién vio el objeto? ¿Quién vio el hecho? ¿Quién tiene la factura? ¿Quién redactó el escrito? Todo esto es personalizar. El medio de prueba se lleva a través del 383. Entonces, si yo durante la vinculación ofrezco un dato de prueba, le daré lectura. Yo solamente. Como forma de desahogo, señoría, se llevará a través de la lectura por parte del abogado. Pero si fuera un medio de prueba, tengo que justificarlo. Y el justificarlo, el justificarlo ya es un poco más distinto, más difícil. Vean el 314 en su párrafo segundo y nos dice que para que el juez pueda desahogar las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas por él, entonces deben de justificarse. Ahí encontramos ya otro tema, que es precisamente el camino de la prueba. El camino de la prueba es un poco amplio porque es un, por los criterios de la corte, es un anunciamiento, un descubrimiento, ofrecimiento, admisión, desahogo, incorporación y valoración. Siete puntos. Pero vamos a centrarnos en cuatro de ellos. Entonces, el ofrecimiento, la admisión, desahogo y incorporación, para que el juez pueda admitir esa prueba como un medio de prueba, como un medio de prueba, yo tengo que ofrecerla para que la admita, le diré cómo la voy a desahogar o cómo se va a desahogar y al final cómo la voy a incorporar. Voy a ofrecerla a través del testimonio de la declaración de fulanito, ¿sí? ¿Para qué? Porque él estuvo en el lugar de los hechos, está obligado en términos del 360 porque él conoce los hechos. Él nos hablará sobre los momentos, cuándo se cometió antes, durante o después. Él nos va a decir qué fue lo que pasó, atendiendo la utilidad que le vamos a dar. Aquí es donde nosotros vamos a ofrecer, admitir cómo lo vamos a desahogar a propia de su declaración, con los interrogatorios, contrainterrogatorios del 372 al 376, y desde luego mencionando el 383 para que esto sea permitido y sea incorporado. Pero de aquí fluye un tercer tema, las características de la prueba. La característica de la prueba siempre va a ser pertinencia, conducencia, utilidad, legalidad y licitud. Todo esto conlleva la idoneidad. Esto que nosotros, pertinente, es pertinente porque pertenece a nuestra teoría del caso, no a la del ministerio que él dice que mató, robó, secuestró, no. La verdad de los hechos. ¿Qué pasó en realidad? Esto es pertinente porque pertenece a este caso. Es conducente, ¿por qué? Porque la conducencia y relevancia aprobatoria es importante que se reciba el documento, el video, el testimonio, ¿para qué? Para demostrar la utilidad. La utilidad en circunstancias de tiempo, modo, lugar, no era la hora, no es como ellos dicen, estaba confundido de objeto, error de tipo, él no lo hizo, fue otra persona, 327, fracción tercera, etcétera, etcétera. La utilidad siempre es lo más difícil porque tiene que ver con la teoría penal. Pero esto desde luego es pertinencia, conducencia, utilidad. Por cuanto a la legalidad e ilicitud, bueno, aquí es donde nosotros le vamos a decir que se desahogará por la legalidad, ya que el artículo 356 del Código Nacional, en su cuarta fracción, nos dice que esto debe de ser conforme al Código Nacional, bueno, se llevará a través de su declaración, interrogatorios o reconocimiento del dictamen pericial, como por ejemplo señala el 136, 272, 368, 383 del Código Nacional. Todo esto son sus características para llegar a la incorporación. Vamos a tener cápsulas un poco más exactas sobre estos temas, pero esto solamente es, bueno, voy a tratar de pedir o desahogar o llevar o solicitar estos actos de investigación con terminología jurídica, desde luego un poco difícil las primeras veces, pero poco a poco se darán cuenta que vamos avanzando.